hola que hay bienvenidos a un nuevo tutorial de final cut pro x y hoy os traigo la manera de hacer el efecto que acabáis de ver en el clip es el efecto de fuego y así bien hecho real que se note que no es algo que realmente sea creíble y bueno para ello necesitaremos un clip de obviamente alguien disparando con una pistola de juguete de fogueo de airsoft lo que queráis y unos master flash que os tendréis que descargar por ejemplo de hay un paquete se llama action movie essentials que es bastante bueno aquí tenéis de todo es este action movie essentials tenéis sangre disparos fuegos balas de todo y bueno lo que tendréis que hacer es descargarlo a ver está lo puedes descargar pagando obviamente pero si buscáis lo encontráis gratis bueno abrimos final cut y tenemos el vídeo de esta señorita que está disparando pum 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 vale entonces lo que haremos es importar los master flash import media lo buscamos bueno aquí ya tengo unos cuantos seleccionaremos pondremos cuatro distintos porque obviamente la llama no es igual en todos los disparos importamos vale entonces los super ponemos en el vídeo seleccionamos lo aportamos porque es muy largo este serviría este ponemos aquí este no me gusta vamos a quitarlo este sí lo aportamos un poco y este también me gusta lo aportamos un poco vale como veis aquí hay unos picos de audio indica que es cuando dispara con el arma esto nos va a servir de referencia nos va a ir bastante bien para saber dónde dónde empieza el mafer flash el sonido etcétera como vemos que empieza en este frame lo vamos a poner aquí aquí lo vamos a poner este lo vamos a poner aquí también y este aquí vale ahora lo que tenemos que hacer es redimensionar y escalar vamos a poner este fuego le seleccionamos le damos a este botón con esto rescalamos y lo ponemos y lo ponemos justo aquí le damos un poquito de ángulo a ver si me acuerdo cómo era el ángulo así que sea paralelo al arma y lo ponemos aquí así más o menos con este tres cuartos de lo mismo vamos a hacerlo un poquito más grande para que impresione más le damos un poquito de rotación aquí también podemos darle ángulo le damos un poquito más grande y lo ponemos ahí vale con este vamos a hacer igual bueno así ya está bien de tamaño y ahí va vale ahora como veis esto queda un poco falso ¿no? se nota ahí un pegote de fuego pintado entonces le daremos un poco de transparencia vamos a meterle un 50% de transparencia opacidad 50 o un 45 mejor vale este igual opacidad valor 45 intro y este igual opacidad valor 45 muy bien pues ya tendríamos esta parte hecha vale tal vez vamos a darle un poco más que me he quedado corto 55 a ver 55 queda mejor sí valor 55 vale tenemos rescalado justo en el punto exacto donde está la boquilla del arma con una intensidad de o sea con una transparencia de 55% para que le da un poquito de se vea a través de la llama y como ya tenemos estos tres ya los podemos copiar este digamos hacemos así command C para copiar ponemos aquí el cursor command V copiamos lo ponemos justo aquí porque sabemos que este pico indica el punto de disparo este pico también este también vamos a copiar este mismo este también lo copiaremos command V no copia los tres bueno ponemos esto esto y esto lo ponemos aquí aquí vale un dos tres cuatro cinco seis siete disparos ahora estos cuatro los tenemos que volver a redimensionar a volver a a poner en su sitio este lo ponemos aquí este lo ponemos aquí y este lo ponemos aquí muy bien ay bueno pues ya veis que va cogiendo forma ahora hay que esperar que renderice un poco porque si no le cuesta al ordenador entonces aquí para el sonido ya podéis poner cualquier sonido pero en la biblioteca de Final Cut trae unos que ya están bastante bien este por ejemplo se llama One Riffle Shot número tres lo cogemos lo ponemos aquí vemos que el pico del sonido está ahí no vamos a ajustarlo un poco le quitamos de aquí porque si no nos liamos y le quitamos de aquí que es muy largo hasta ahí entonces esto lo ponemos aquí no perdón tiene que coincidir el inicio con esto más o menos aquí command C para copiar seleccionado el vídeo obviamente command V 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7 vale ya son 7 ampliamos este lo ponemos aquí este lo ponemos vamos a poner aquí este lo ponemos aquí este aquí aquí vale vale este aquí y bueno me falta uno 1 2 3 4 5 6 que estaba aquí perdido vale ampliamos y lo ponemos aquí más o menos entonces ya veréis como ya cuadran los disparos con el sonido y todo bueno esto sería lo esencial ahora ya si vosotros queréis añadir una por ejemplo vainas como la vaina sale de digamos de la ventana de expulsión de la pistola una vaina pum también hay más el flash de vainas pero bueno básicamente lo esencial sería esto parece bastante real también podríais hacer lo que es una máscara que esto ya es un poco más complicado no me voy a liar con ello pero da un efecto también muy bueno de realismo de escoger una máscara coger un generador de medios blanco lo ponemos encima del vídeo en cada momento del disparo que se vea como un flash le damos una transparencia a ver vamos a ver vamos a probar con uno ponemos un generador de medio de color negro ahora lo cambiamos el color justo en el momento del flash justo en el momento del flash ahí tenemos pum un marco digamos vamos a poner un frame este medio cogemos a ver si me acuerdo vamos hacia esto generador el color del medio lo ponemos blanco y le damos un poco de transparencia vamos a darle un poquito de transparencia porque si no esto queda muy mal opacidad una cosa así bueno esto sería hacerlo en todos bueno pues básicamente este es el tutorial espero que os haya gustado espero que os haya servido si es así ya sabéis suscribíos a mi canal e iré subiendo nuevos vídeos sobre final cut en breve subiré vídeos sobre motion 5 y hasta aquí es todo gracias 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 Gracias.